La triperina Carcelé, que ha trabajado en varias telenovelas, la última dos hermanas en la única televisión, denunció en el mes de enero que sufrió el robo de su celular, tarjetas y documentos en Barranco, que la asaltaron a punta de pistola y le quitaron sus enseres personales. Esta fue una noticia que todos los diarios reportaron. Al parecer, estos delincuentes habían encontrado en su celular, en el momento en que lo han podido abrir, y han podido, digamos, no sé si estaba con clave o no, pero han encontrado videos privados de la actriz de ella y su pareja. Son videos en un ambiente íntimo, en su dormitorio, que es un ambiente que las personas adultas podemos hacer a puerta cerrada en nuestras casas. Nuestro dormitorio es nuestro, no le pertenece a nadie, por eso somos adultos, nos pertenece, estamos en total libertad de hacer cuestiones consensuadas y a nadie le debe importar. Sin embargo, estos delincuentes han viralizado esos dos videos, donde ella está con su pareja. Ha sido una práctica casi irregular que algunos ex despechados han puesto a circular videos de sus ex novias o ex esposas o ex parejas como una manera de venganza. Esta vez no. Sin embargo, este video, estos videos se han viralizado debido a que la gente se nos está pasando de grupos. Y quiero decirles que esa también es la forma de improvisión, es una forma de maltratar la privacidad de una mujer. Porque todos somos de una forma responsable, porque los estamos mirando y se lo pasamos a 100 amigos más. Entonces yo creo que es una forma de violentar la privacidad de Perina Carcelén. Ella, en sus redes sociales, ha puesto un comunicado hoy acompañada de su pareja, un ánimo que nos dice que los videos y que habla de este video. Que estos videos han sido, dice, robados y están siendo distribuidos ilegalmente. Ya lo grabamos, dice, en nuestra intimidad con el consentimiento de ambas partes y en celebración de nuestra libertad sexual como adultos. Duelen la perversión y la maldad a la que nos... Ella habla, pues, que es un delito, que es distribuir y comercializar o comentar este video, pasárselo de grupo en grupo, es un delito. Sin embargo, perseguir este delito también es bien difícil para la policía tecnológica. Dice a quienes han hecho comentarios de inmigrantes en mis redes que todavía hay gente que puede hacer comentarios de inmigrantes. Sabiendo que te robaron y que ese video pertenece a tu intimidad, o sea, puede haber mentes tan obtusas que pueden comentarle, que pueden hacer comentarios fuera de tono, elevados o groserías por eso. Bueno, estamos en un país realmente que necesita muchísima educación. A quienes han hecho comentarios de inmigrantes en mis redes o que han compartido el video, les digo que existe otro camino de respeto y empatía por nosotros. Bueno, vamos a pedir empatía acá, donde ni siquiera el Estado tiene empatía por nosotros, los habitantes del Perú. Pero bueno, una pena. Ella después dice que son cómplices, todas las personas que se están pasando estos videos, son cómplices del abuso y la violencia. Dice, o somos defensores de la justicia, el respeto y la empatía. Finalmente somos amor y estamos orgullosos de todas sus manifestaciones. Es así, uno no tiene por qué avergonzarse de eso. Lo que pasa es que ella no quería que este video, porque eso es para ella y para su pareja, pero no para que lo comparta medio Perú, como ha sucedido. Lamentable, realmente.